Hoy tenemos 93 solicitudes de protección de candidatos, de los cuales 60 tienen medidas de protección de bioseguridad. Es decir, no todos los que lo solicitan lo requieren. Se hace un diagnóstico, se hace una valoración y se asigna. En el caso de los sucesos que se han realizado recientemente, como el que me comentas de Soquite, hay una investigación al respecto. Afortunadamente la salud de tanto de la cañesta regidora como de la cañesta.